hola qué tal buenas noches te saluda eduardo vamos a ver los tipos de scan más scan con nmap si tecleamos nmap-sv es para obtener la versión de los servicios activos una vez que ejecutamos el comando vamos a ver estas versiones ejemplo open ssh apache y mysql 5.5.5 y vemos que hay 996 puertos cerrados estamos haciendo nmap en un solo host estos son todos nuestros servicios la versión es muy importante la versión porque apache y mysql tienen diferentes versiones ahora vamos a teclear nmap diagonal a y nuestra dirección de red para ver puertos abiertos todos los puertos que tenemos abiertos vemos aquí cuáles responden ya lo vemos más específicamente el 3306 de mysql server el 22 y el 80 estamos utilizando apache como servidor web ahora vamos a teclear nmap-pn esto es para descubrir directamente sin hacer ping o sea sin estar esperando a que respondan las demás direcciones y no es directamente hacer un scan al host sin hacer ping a toda toda la demás red nmap-sl solo lista equipos por ejemplo un solo host activo este es muy sencillo ahora vamos a poner nmap-f y esto se limita a los primeros 100 puertos nos recuerden que hay muchísimos puertos aquí vemos 97 puertos cerrados y tres puertos que están abiertos no nos está dando versión ahora vamos a teclear nmap-b para ver si está vulnerable a un ataque a un servidor ftp y vemos que no como hemos visto este hot no no tiene ese protocolo activo y finalmente nmap-sfs-p bueno este es muy muy importante sobre todo para ver es un escaneo para poder no ser detectado por el cortafuegos y aquí vemos que el puerto 21 del ftp está completamente cerrado y